Música La Junta no tiene los medios necesarios, pero nosotros en todo momento le hemos estado brindando el apoyo económico a la Junta de Usuarios en los temas que a veces aquejan a la población en el distrito de Pachacute. Es el problema del desagüe, ¿no? De las interacciones. Hay un tema ahí que como el desagüe está pegado a las tuberías del agua, y como no muchas conexiones, no tienen la llave de paso, entonces cuando llega a rebaltar el desagüe, el desagüe se mete por las tuberías del agua. Ah, se filtra. Así es. Se filtra, ese es el problema que tiene. Sí, como municipio hemos estado en los lugares donde han ocurrido estos casos de la filtración del desagüe. Hemos puesto llaves de paso a fin de poder, por lo pronto, solucionar el tema de esas filtraciones del agua. ¿Y esto es constante en Pachacute? En algunas zonas, pero eso también es debido al mal uso que hacen del desagüe los pobladores. Ahí también falta un tema de conciencia, porque a veces cuando se han hecho las limpiezas, inclusive se han sacado toallas, una serie de cosas que es así. Muy bien, gerente. Suerte y estamos en comunicación constante. Buenas noches. Muchas gracias, Mariano, por las razones que me han pasado. Muy a mal, muy a mal. Cuando ha sido el gerente de la municipalidad de Pachacute, él manifiesta que le están brindando el apoyo al señor Fruencio Guamán. Entonces, los que quedaron mal están siendo apoyados por la municipalidad, según el señor gerente. Esa es la misión de un funcionario. Aparecer un medio de comunicación y aclarar las cosas, cómo son. Muy bien, ¿hay más comunicación? Comunicación abierta. Buenas noches. No, buenas noches, señor Nacimiento. ¿Cómo está el libro? ¿Escuchamos? Con el caso de señor Nacimiento. Sí, dime. Lo que pasa es que se tiene contratado a este personal, ha sido el CAS. ¿Quién? El terror del agua y del Estado. ¿El CLAS? Sí, sí, el CLAS. Ah, la Junta de la Administración del Agua, de la zona. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya entiendo. Ahora sí entiendo. Han contratado a este personal, porque es de los patos, creo, de los patos. Y ha sido el presidente, el señor Gerardo. Sí, pero que no estoy maltratando porque el Consejo no tiene nada que ver en este problema. Pero sí, tiene algo que ver por la responsabilidad que tiene como Consejo. Ya que la Junta Administradora se formó en cuestiones políticas. Para mayor, para mayor de la ciudad, para que tenga nuestro distrito, es que la Junta Administradora del Agua, del Estado, debe pasar a manos del Consejo. Pero aún así, el alcalde está apoyando a las personas que han sido... Claro, debe pasar a manos del Consejo para que tenga toda la responsabilidad. Porque el problema ya inmediatamente se soluciona. Sí, claro. El alcalde, con todos sus servidores, está apoyando a todo lo que han pasado en el presidente. Ah, ¿está apoyando a la Municipalidad con todo? Está apoyando totalmente, pero que no es... Claro, por ejemplo... No ha sido que la Municipalidad lo contrató a los señores. No, no, no. Es una Junta Administradora... O sea, la Junta que tiene es Independiente, que administra el agua de la zona. Pero aún así no se aparta de poder colaborar, ayudar. Esta situación, según el informe, eso es importante, como siempre lo digo. Los municipios tienen que ser a sus funcionarios. Y siempre el funcionario tiene que salir a aclarar. Porque aquí, en un pasado, la entrevista, la entrevista del trabajador Guamán, él dice que la Municipalidad lo contrató. Y el gerente dice que... El gerente manifiesta que la Municipalidad no lo contrató, sino una Junta Administradora del Agua o del desagüe de Pachacute. Fue quien contrató. Entonces, siempre es bueno escuchar a dos versiones. Para eso son los funcionarios de cada alcalde. Y muy buena la intervención del gerente para aclarar también esta situación.